Max Roberto, mucho más Bueno, él es un amigo, que bueno que está visitándonos aquí en el programa Usualmente no viene a este tipo de programa por sus características Que es muy de entretenimiento Pero él está inclusive acorde con el programa porque ha venido hasta en tenis Vamos a hablar un poco sobre sus funciones, sus responsabilidades y un poco de la vida Aquí está mi querido amigo Eduardo Sanz Lobatón Yayo, bienvenido Bienvenido Muchísimas gracias, contento de estar aquí Si vamos a entretener Claro que sí, claro que sí Es importante que sepan que los dos somos apellidos Sanz Así es Él lo tiene como primer apellido Son primos, son primos Son primos Debemos ser, yo soy Salsero Sanz Los Sanz son solo uno Ahora Ya yo era Los Sanz suelto, Roberto Descubrimos Descubrimos esa familiaridad Porque yo soy director de Aduana Eh, no, no, no digas Atención, Tony Sanz Ya Tony Sanz me escribió Hey, Tony Sanz me escribió confirmando que sí, que son primos Eh, Yayo, vamos a iniciar la conversación sobre tus responsabilidades Evidentemente Eh, has tenido en este último año y medio prácticamente Las responsabilidades de la Dirección General de Aduana Pasando a un balance, ¿qué ha sido lo más significativo en este periodo? Mira, definitivamente, Roberto Incuco Lo que Luis Abinadera ha hecho en este país Es tratar de gobernar de una manera diferente Y en la Dirección General de Aduana Lo primero que encontramos fue una ley Que era de 1953 Tenemos ley nueva No había equipos de rayo X Para hacer revisiones no intrusivas De toda la mercancía que nos llegaba de fuera del país Por ejemplo Eh, al igual que tú Respeto muchísimo a la comunidad de dominicanos en el exterior Y muchas de las quejas que tenían Cuando mandaban sus mudanzas Mandaban sus cosas Era que tomaba mucho tiempo Sacar la mercancía Y que a veces pasaban cosas en los muelles Que, bueno, los disgustaban Nosotros acabamos de instalar Unos modernos equipos de rayos X En el muelle internacional de Reina Que nos pone a la vanguardia De los De las aduanas más modernas del mundo Y eso lo hicimos, querido hermano Sin que le cotara un chele Al estado dominicano ¿Y por qué a veces las cosas uno siente que son tan difíciles? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mira, definitivamente Gobernar con transparencia Requiere de un debido proceso Para los procesos de contratación pública Para los concursos públicos Y eso a veces toma tiempo Y ese tiempo irrita Sin embargo, desde que nosotros llegamos Nos pusimos manos a la obra A trabajar con los mismos concesionarios del muelle Y en un ejercicio de responsabilidad corporativa Ellos donaron los equipos de rayos X Que son del estado dominicano Y la gente me decía ¿Y por qué los regalaron? Bueno, porque hace su muelle más competitivo Trae más mercancía al país Y si viene más mercancía Por ejemplo Nosotros procesábamos, Robertico 400 Fulgones al día Con estos equipos Vamos a Procesar Más de mil Fulgones al día Eso es un incremento De 150% Y ese 150% La gente me dice ¿Con qué se come eso? Bueno, que si procesamos 150% más de fungones Eso es Más choferes con camiones Más operarios trabajando Más fábrica empacando Más comercio Y eso es más empleo en Huachupita En Gualey Más empleo en Cienfuegos En Santiago Y eso es La manera de que un país progrese No es tirando discursos Ni hablando bonito Nada más Es generando Ese tipo de situaciones Y esa es la razón Por la cual Este país Tiene En el presidente Abinaderi Y en el equipo económico Que lo acompaña Una oportunidad muy grande De salir de malos De muchísimo tiempo Y por eso Nosotros Y ahí te hablé de dos o tres cosas El despacho de 24 horas Ahí va Ahí va Ese concepto del despacho de 24 horas Para que la gente común lo entienda ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros llegamos A la dirección general de aduana El promedio Para procesar los permisos Para tú sacar tu mercancía Era de siete a ocho días Nosotros con el programa De despacho en 24 horas Ya lo hemos reducido A 48 horas el total Pero hay una precalificación Un certificado de buena conducta Que nosotros le llamamos Operador económico autorizado Que permite Que después de que tú pasas Por una serie de revisiones De parámetros Porque tenemos que entender Que en las aduanas Administramos temas de seguridad nacional No es que toda la mercancía Va a salir en 24 horas ¿Verdad? Porque hay cosas que necesitan Permiso de agricultura Permiso de salud pública Tema de la DNCD Etcétera Entonces Después de que estás precalificado Tu mercancía Entra y sale del muelle En 24 horas Tú la puedes declarar Antes de que el barco Llegue al país Tú puedes Por ejemplo Si tú le vas a mandar Una mudanza a alguien Tú estás en Nueva York Tú estás en New Jersey Tú puedes ya A través de la página web O a través de la Que nos da la nueva ley Tú puedes pagar los impuestos Estando allá Y la persona Y la persona puede Simplemente irlo a buscar Muerte O sea Estamos verdaderamente Generando una transformación En los procesos aduaneros Que repercuten En el comercio del país Y que eso nos va a generar Más beneficio Nos va a generar Más empleo Y nos va a generar Más bienestar Te escucho hablar Con mucho entusiasmo Y eso está muy bien Ahora La parte difícil De todo eso La parte difícil De llegar a la administración pública Y encontrarse a veces Con situaciones no deseadas ¿Qué compartes con nosotros? Mira, yo me imagino Que tú te identificas Porque tú eres un emprendedor Que ha hecho muchísimas cosas Y ha hecho de tripas corazones Y por eso te felicito Cuando uno llega A la administración pública La verdad es que hay un reto Tú tienes que combinar Las aspiraciones políticas De muchísima gente Que trabajó durante años y años Para lograr un cambio político Y tú tienes que incorporar Toda esa gente A un equipo de trabajo nuevo Eso tiene una curva de aprendizaje Eso tiene una necesidad Tú tienes que preservar Un grupo de técnicos En los que el país Ha invertido Muchísimo tiempo y dinero Que no necesariamente Eran políticos Del PLD O de ningún partido Sino que son gente Que han hecho carrera En alguna de las instituciones Entonces ese es el primer gran reto El segundo gran reto Es que definitivamente Y yo lo hablaba Con algunos amigos Que estábamos ahora En una actividad Y me acompañaron aquí Al canal De que nosotros Estamos gobernando Con transparencia Y eso es otro reto Importantísimo Porque, por ejemplo Yo recuerdo Que cuando yo reviso Lo que compra La institución Que yo dirijo Y tú te encuentras Que los montos Que se gastan En gasolina En café En agua Tú te pones la mano En la cabeza Y dices Bueno, yo me voy a encomendar A Dios Porque es complejo Administrar con transparencia En el sentido De que tú tienes que romper Con muchísimo proceso Para poder explicarle A la gente Por qué tú estás gastando Su dinero Y definitivamente Poquito a poquito Yo creo que vamos Intaurando Una nueva forma De gobernar Mira Mira lo que estamos haciendo Con los corredores Por ejemplo De transporte público Estamos cogiendo Un asunto Que estaba bien Complejo Arrabalizado Y lo estamos transformando En modernidad Pero tú vas también A otras áreas Como lo que estamos haciendo Por ejemplo En obras públicas Que al principio La gente nos decía Pero vaya más rápido Vaya más rápido Pero ahí Ya tú comienzas A ver los resultados Y nosotros Lo que tenemos Que tener en cuenta Es que la pava No pone donde ponía Es que esta es una sociedad Que ya te pide resultados De manera instantánea Esta es una sociedad informada Es una sociedad O sea, ya aquí Lo canto de sirena Y lo cuento triste No camina No camina Nah, bueno Aquí está Mi querido amigo Yayo Una pregunta para él Ya hemos hablado Y hemos agotado Algunos aspectos importantes Claro, claro Pero para seguir En esa misma norma Me interesó mucho El hecho de los detalles Que da sobre los rayos X Y la viabilidad Que tendrá ahora Que será mucho mayor Lo que me lleva a preguntarle Yo lo veo a usted en tenis Usted no anda con un recorte Romo por ahí Para que nos lo bajemos aquí Es lo que Eso no es una pregunta Para él No, pues ya los rayos No, pero espérate ¿Qué es eso que hay? Ok, hoy domingo Lo vamos a bajar con un fulgón Vamos a bajarlo con un pote Sí Y Yayo anda listo Para beber Esos tenis son de beber Porque Yayo era heavy Él no había ahí Él no había ahí Que no Dime Yayo No, déjame decirte Que en honor de la verdad El que no bebe es Robertico Lo dele agua Yo me junto con Robertico a veces En actividades intelectuales Académicas Y entonces Tuvimos una fiesta muy entretenida juntos Ahí en Navidad Claro Muy bien ¿Cuántos galones de agua? ¿Cuántos galones de agua? Y él con su botellita de agua Ahora Nanguero Nosotros como gente del pueblo Vemos algo más que agua Claro Pero hable con él Yo le he dicho Lo pagamos nosotros aquí Yo le he dicho a él Que él no va a ser presidente Hasta que no vea Es realidad Oye que ataque Es una realidad Oye que ataque Él tiene condiciones Oye que Sí, pero no bebe No bebe No es confiable Tiene que Tiene que Tiene que Darse uno de mallita Yayo Para volver ahí A la política Uno siente que hay Como un adelanto De los procesos Uno siente La oposición Muy activa El partido de gobierno Ha hecho Un trabajo interno También El tema de la convención Hay una modificación De los estatutos Dame una panorámica General Desde tu perspectiva Y experiencia De cómo van los procesos Políticos en este momento Mira Yo creo que El gobierno dominicano Va muy bien El PRM Ha cambiado La forma De hacer política Y evidentemente En sus procesos Internos Que hicimos Una convención Hace dos domingos Donde reformamos Nuestros estatutos Ayer Coge los teléfonos Irlo a ver Como hacíamos en campaña Y la gran mayoría De nosotros Eso hacemos Y yo creo que El PRM está bien Con los amigos De oposición Evidentemente A ellos no les gusta La oposición Y ellos están Haciendo su trabajo Y tratando Pero mira Yo le decía A unos amigos Que aquí hay un cambio Generacional La generación Que está gobernando Este país Encabezada Con el presidente Abinade Que es el primer presidente Que nace Después de muerto Trujillo Este país cambió ya O sea Nosotros no vamos a volver Por ejemplo Yo veía Al presidente Fernández Gente de nuestra estima Y que uno respeta mucho Sin embargo El presidente Fernández Hablando de reforma constitucional Cuando la reformaste Tres veces Entonces veo A otros amigos Mencionando Punta Catalina Y yo le dije a uno Pero Punta Catalina No le hicieron En el gobierno De Horacio Vázquez Ni en el de Lili Punta Catalina La hicieron ustedes Y nosotros lo que estamos Tratando De ver Que hacemos Con ese elefante blanco Una planta de carbón En medio del siglo XXI Nadie te presta un chel En ninguna parte del mundo Una planta de carbón Porque daña el medio ambiente Pero ellos le hicieron de carbón La tenemos ahí Dos mil millones de dólares De este pueblo Que estamos tratando Nosotros de hacer De ver de que manera La ponemos a funcionar Sin que sea deficitaria Sin que saque medicina De los hospitales Sin que saque dinero Entonces Ellos están haciendo su trabajo Pero desde mi punto de vista En la oposición Tiene que haber Una renovación Tiene que haber Una renovación Como la hubo en el PRM Quienes estamos gobernando En el PRM No son necesariamente Quienes habían hecho Aquella historia En el antiguo partido Revolucionario dominicano Yo creo que en el PLD Deberá venir una transición Ahí hay mucha gente buena Yo no soy de lo que creo Que la política Es una guerra muerte Ni que de este lado Estamos los angelitos Y de aquel lado Están los malitos Yo no creo eso Yo creo que donde quiera Hay gente patriota Que quiera aportarle al país Ahora Esa gente que dirigió Tanto el PLD verde O el PLD morado Tendrá que O el PLD verde Y PLD morado Si porque son los mismos Si es verdad No, no relajes Ya Entonces Esa gente que dirigió Esas organizaciones Tienen que dar paso A otras ofertas Y cuando lo hagan Yo creo que la competencia Será más certera Ahora mismo Yo creo que sus esfuerzos Opositores Caen en oídos sordos Frente a una población Que duró 20 años Viéndolo Y que es lo que ustedes Van a ofrecer ahora Es como que Es como que Tú entiendes No es fácil No es fácil Ya yo Hoy es domingo Yo sé que tú estás aquí Acompáñate al presidente Ahorita en una actividad Estás aquí Pero fuera de eso ¿Qué haces comúnmente Un día como hoy? Ay Con tus hijos Se levantó ya Y un domingo Se levantó Y hoy no hay aduana Hoy no hay nada Hoy no hay televisión Ni nada ¿Qué ocurre En un día convencional? El ya yo de antes De mucho antes De mucho antes El viejo hombre El viejo hombre Exacto El viejo hombre Sí Ese se levantaba Los domingos Tú sabes Un chismas tarde Su televisióncita Su desayuno Daba mi vuertecita Con mis hijos Con mis amistades Me bebía mi traguito Generalmente comemos En casa de mi mamá Y mi papá Los domingos Es una tradición Y la verdad Es que ya después De que uno está en esto Todo se limita más Todo se limita más Y por cierto Me voy a tomar algo personal Hoy cumple 10 años Mi hijo Manuel Que nació un 13 de febrero ¡Ey! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo es? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y me dijo Papi tú vas para la televisión Felicítame Ahí está felicitado Ahí está felicitado Cumpleaños Muchos más Así es Entonces Para completar la idea Fuera ya de esto Tenías mucho más tiempo Evidentemente Y ahora en esta nueva realidad Mira La verdad es que Por muchísimas razones Después de que uno tenga Un cargo público Tiene que ser prudente Hay cosas que yo lo hacía antes Que ahora me dan más trabajo hacer Por ejemplo Yo sentarme con 5 amigos míos En un restaurante A verme uno trago Y hacer cuentos una noche Era normal Pero ahora lo hago menos Porque dicen Ahí está el director de aduana Míralo como anda O sea Hay una Hay un complejo Hay un complejo Con el funcionario público Y yo Mira Yo le decía en un programa ayer Ser político Es un sacerdocio La gente dice No que los políticos Son todos unos sinvergüenza Pero yo te voy a decir una cosa Mira como estamos nosotros Hoy domingo Y tú vas a cualquier barrio De la capital Y si hay una gente enferma Si hay una gente con un problema Si hay un incendio Tú siempre encuentras Los dirigentes comunitarios Y los dirigentes políticos Ayudando al que está al lado Porque el liderazgo se construye Sobre la base De que la gente te quiera Y para que la gente te quiera Es dándole cariño Que tú tienes que estar todo el tiempo Entonces La política es una profesión noble Que no podemos dejar a desacreditar Pero por ejemplo Tu vinculación con tu familia Entonces Esos espacios familiares Que son tan importantes En qué momento Cómo los construyes Sobre esta nueva realidad Mira Lo primero es que yo En los ambientes familiares Trato de ser muy privado A mí no me gusta Yo no ando Con muchas fotos Ni muchas cosas De mi vida privada Porque esto lo compré yo Por ejemplo A mí me gusta No me digan yayo siempre Y la gente cree Que es un ejercicio de humildad Y bueno Vamos a decir que sí Pero también es porque Mi hijo se llama Eduardo Sán Y yo tengo un hijo mayor Se llama Eduardo Sán Y ese no compró esto Entonces yo a ese Lo quiero fuera De estos ámbitos De estas cosas Porque aquí cualquiera Por redes Y si él decide Aquí cualquiera por redes Me dice gordo A mí Y yo siendo un atleta Claro Cualquiera Cualquiera te dice Cualquiera te dice Cualquier cosa Sí Te desconsidera Te desconsidera Si un hijo tuyo Yayo Quisiera seguir tus pasos ¿Cuál sería Ese consejo Para tu hijo? Mira yo creo que Hay que hacer Lo que tu pasión Te convoque Lo que tu corazón Te pide Si un hijo mío Quiere ser lo que él quiera Yo no tengo ningún problema Siempre y cuando Lo haga de corazón Y de amor Mi pasión fue la política Desde que yo era tiguerito Yo veía los discursos De Peña Gómez Y me quedaba embelezado Y la verdad es que Crecí con eso Mi familia Era política como tú Y el arte Y la vida del espectáculo Que definitivamente Tú te criaste Yo recuerdo El Robertico chiquito Que yo veía Es así Ahí va tu bispe Todo Era por niño Era por niño Viendo Uno viene con eso Uno viene con eso Si alguno de ellos Se entusiasma Con mi pasión Amén Pero lo que yo no quiero Es que Yo quiero que tengan opciones Entonces a mí no me gusta Que a ningún hijo mío Le digan Ese es el hijo de Yayo Ese es el hijo No, no, no Tire para adelante usted ¿Tú has pensado Yayo En una vida Fuera de la política? ¿Te la has imaginado En algún momento? Todos los días ¿Sí? No, pero claro Porque mira Definitivamente Una alternativa de vida Mira Una diferencia Entre la actividad política En la oposición Y la actividad política En el gobierno Es que Cuando tú A ti te apasiona la política La teoría Tú hablas de un Carlos Marx Tú hablas de socialismo democrático Tú estudias la vida De un Winton Churchill Entonces Esa es una política Que te apasiona Y que tú amas Pero cuando tú Tienes que sentar un escritorio Y tiene 10 mil solicitudes de empleo Con 500 Posiciones Disponibles Ahí se complica Es otra Es otra Es otra El sistema Cuando toda la gente Tiene que enfrentarlo Frente a sus necesidades Cuando una persona Que tú quieres muchísimo Se te siente en un escritorio Y te dice Mira Yo necesito un descuento Para traer esta mercancía Y tú dices Pero el descuento Lo del Congreso Nacional No lo doy yo Yo aplico la ley Cuando tú comienzas Evidentemente Es un reto Y por eso Es mi profunda admiración Con Luis Abinare Yo a veces me canso Y a veces Te tengo que admitir Que hay días Que uno dice Óyeme Pero para qué Estoy en esta jota ¿Verdad? Pero A veces Luis me escribe A las 2 Y a las 3 de la mañana Y hoy domingo Antes de llegar aquí Yo estaba con él En una inauguración Y yo veo la energía Y la pasión de él De doña Raquel De Y tú dices Acá Pero vamos Eche este hombre Para adelante Que este hombre Lo está dejando todo ¿Tú entiendes? Pero definitivamente No crea a nadie Que esto es una chulería Ser funcionario No es una chulería Porque es que Tú tienes que Comienzar explicando Que tú no eres malo Claro Tú tienes Mira, hola Ya, yo un placer Yo no soy mala gente Porque es que Hay un estigma Con el funcionario público Con la política Que no es verdad Pero en este mundo De la percepción Lamentablemente Hay muchísimos Yo le digo Generalidades ¿Tú entiendes? La gente cree Que todo lo que son Tal cosa ¿Tú entiendes? Y eso le pasa a la política Y yo creo que eso Hay que enfrentarlo Aquí tenemos La representante de San Francisco Que lleve Vamos a ver Nieve Una pregunta para Yayo Bueno, lo que pasa es Que aparte de hacerle una pregunta Al mismo tiempo es agradecerle Tengo más de 10 años En el negocio de tienda De ropa de mujer Y es la primera vez ¿Cuál tiende la suya ya? Porque ya yo sé Tiempo Primer diciembre Primer diciembre Quiero saber Quiero saber Gracias de verdad Porque pudimos hacer Nuestras ventas En el tiempo Al mismo tiempo Pagar a los suplidores Al mismo tiempo Y tener mercancía Para ese tiempo Lo cual es muy difícil Por la gran cantidad De mercancía Que se recibe Y al mismo tiempo Porque se retenían bastante Las mercancías En ese tiempo ¿Qué se hizo Para esa temporada Nosotras a obtener Y bueno Y también los que Están comprando Constantemente En otros países Obtener su mercancía A tiempo Y no hizo la publicidad Only Trendly Todo otro era ensalada Only Trendly La gente lo sabe ¿Qué se hizo En una época tan difícil Y tan compleja Como la Navidad Como para cumplir Con cada uno El primero de junio Del año pasado Nosotros lanzamos El programa de 24 horas Ese programa Descongestionó muchísimo Los muelles Y los aeropuertos De mercancía Y ese es el resultado Que tú me hablabas ahorita Que cuáles son Esas son las cosas Que te dicen Misión cumplida Vamos adelante Como tú oyes El comentario como es Porque al final Lo que ella acaba de decir Tuvo su mercancía A tiempo O sea que vendió O sea que le fue bien En Navidad O sea que le pagó bien A sus empleados O sea que cualquier cosa Tú no tienes que subirle El sueldo Ni nada No hubo atraso No hubo atraso Ya hay una pregunta Dentro de su gestión ¿Qué ha sido más difícil? Porque sin lugar a duda Que todos reciben ataques Los ataques De esos haters Que siempre están atentos A cualquier descuido O la entrada al país Del Bugatti del Alfa El Bugatti del Alfa Ángel ya se fue ¿Verdad? No está aquí el Bugatti del Alfa No está aquí No, eran 90 días Lo trajeron para una exhibición temporal Y para un road show Un car show Que querían hacer Para unos niños benéficos Y la verdad es que fueron allá Yo te voy a decir algo del Alfa Como lo digo de ustedes Yo no lo conocía Y me pasó algo jocoso ese día Porque la verdad es que yo todo el que descolla con su trabajo Y ustedes conocen el mundo del espectáculo más que yo Eso no es un mundo fácil Y la verdad es que ese muchacho Ha avanzado y es una personalidad en su mundo Pero yo no sabía mucho de su historia artística Y el día que lo conocí Nos reímos muchísimo Nos tiramos varias fotos Y entonces Cuando él se va y me explica lo del carro Yo le digo Mira, eso no se puede Porque el carro tiene que pagar un impuesto Entonces él me dice No, que yo lo vengo a traer para esto Para esto, para esto Lo jocoso fue que yo le dije Mira, si es para eso La ley te ampara Se llama una internación temporal Tú me vas a firmar los documentos Ahora te digo lo siguiente Si te pasaste un día Yo te voy a desmontar Donde te encuentres el bugatti Y el tipo de río Te voy a desmontar en donde te vea Donde te vea te voy a desmontar Porque yo no voy a coger ese calentón En las redes que me dieron con bar Cogí Bugatti, mi hermano Yo iba a los cintos Y me decían Y el Bugatti Y ahí mi madre Para el funcionario público El hater ¿Cómo administrar eso? ¿Cómo administrar la crítica? El que está ribetí Que ya yo me caí mal Y que por cualquier cosita Ese no está haciendo nada Quiere abrir tu fuego La verdad es que Te tengo que admitir Que papá Dios me protege Porque yo no siento tantos haters Aparece uno simpático Y una combinación Primero de no hacerle caso Y segundo De entender que está en su derecho Porque vivimos en democracia Y cuando uno gobierna Dice mucho que no Y evidentemente Cogerlo con filosofía Y reírse Yo siempre he dicho Que el humor Es un gran alicien Entonces claro Hay alguna gente Que se pasa de las rayas Con cosas que no ¿Tú entiendes? Con cosas que no van Como me dice mi amigo Virgilio A veces hacen su bobo Sí claro O bajan con trenza Sí claro Hacen su cosa Hacen su cosa Entonces Ya hay Pero eso es parte del deporte El que se metió en esto Sabe lo que tiene No puede ser Ni de espíritu débil O sea que no puede ser ñoño No Ni puede andarse Con mucha cosita No Tira pa'lante Tira pa'lante Están mudando La puerta Pero espérate No se la guarda Pero espérate Este panel está disponible Para acá El minuto Pero espérate Hermano ¿Y qué es lo que vamos a esperar? La ley Mira, mira Óyeme Perdón Yo no sé quién es peor Si el nagüero Haciendo esa pregunta O un grupo de agitadores Que tú trajiste Porque entonces están ¿Tenemos que arrancar? Estamos tarde No No Estamos tarde Espérate No estamos tarde Espérate A ver Tienes ocho meses Espérate No estamos tarde Acuérdate Acuérdate que la campaña Por ley electoral Tiene un periodo No se puede hablar de campaña No hay campaña Lo que yo te puedo decir Que en defensa del cambio Que Luis Abinader Está generando en este país Si hay que cargar caja Manejar guagua Bandería Cerrar sobre Bailar bachata Brincar pa' arriba Nosotros lo vamos a hacer Porque este país No puede volver atrás Este país No puede volver atrás Y este cambio Que estamos viviendo Ahora es que está empezando Y pica y se extiende Luis Abinader Pa' rato Pero venga acá Lo primero es Aquí se invirtieron Aquí se invirtieron Este primer año y medio De pandemia Exacto O sea En un esquema Desconocido para todo el mundo Entonces La inversión de tiempo De esfuerzo Para tratar esto Esto no estaba incluido En el plan de gobierno Pero que responde El director de campaña Una pandemia Que responde El director de campaña Usted está pasivoando La cosa y yo quiero Hacerle ala Que está muy tarde Te vamos a llamar No, no, no Yo estoy aquí ¿Para qué hay que llamarme? Yo estoy aquí Déjame decirte Que también Ya él llegó Una cosa importante Para todos los que estamos aquí Si en este equipo de pelota Tenemos unos cuartos bastes Que están en el banco todavía Necesitamos tiempo Necesitamos tiempo Para que bastes Roberto Ponte la zapatilla Ponte la zapatilla Le llaman al bullpen Vamos a esto No le des cuelos a estos tigres Que me atacan toda la semana No, no, no No, pero es verdad Sí No pierdan la fe Nosotros tenemos más fe Que una guagua llena de evangélicos Yayo Entonces Con prueba año y medio Pero espérate Hombre, pero espérate Y falta más Pero espérate Tranquilo Tranquilo Entonces, completame ese concepto De que el cambio Ha iniciado un proceso Porque el abuelo no me dejó ir Yo me metí en una casa Confiando en él No se cambia 20 años Dios mío 20 años No se cambia en un año Y definitivamente Este proceso Señores En el ámbito legislativo En el ámbito económico Somos la economía De Latinoamérica Que más creció El hecho de un Ministerio Público Independiente Todavía no entendemos En algunos ámbitos De esta sociedad La transformación Que eso representa El hecho de que Ya vamos camino Hacia un país de institucionalidad A donde A ninguno de ustedes Lo van a juzgar Por el color de su partido Ni por donde usted viene Sino por el mérito De su trabajo Y de lo que usted es Eso es lo que significa Un Ministerio Público Independiente Y eso no se puede detener Ahora Por ejemplo Hay muchos Hay muchos opositores Está bien Virgilio Hay cuatro más Sí Ok Hay muchos opositores Hay muchos opositores Que van a decir eso Dice Yayo Que es Luis Abinader Parrato Está bien ese titular Sí Porque la constitución Hay que respetarla Hay que respetarla Usted está en contra Y permite Y permite eso Entonces Yayo dijo A más Roberto Que a Luis Abinader Parrato Ahora ¿Usted opone a ese titular? No Lo que quiero decirle No no Pero decirle a Yayo Que le tengo completo Mire este panel completo Mándale la cédula Nosotros somos Fieles seguidores de Roberto Y nos vamos a seguir Donde quiera Pero usted no puede llevar A usted con nosotros Yo siento a Roberto Ya lo aguantamos Y allá lo esperamos Como te dijimos al principio Que somos familia Yo le digo a él Tranquilo Que donde estoy yo Estás tú Ya Está bien Pero llévelo nosotros Aquí estamos llenos de compromiso Nosotros si estamos curados Mira a triple Mira a Álvarez Me tengo apartamento Yo me metí en la guarda No Álvarez se metió en una casa Yo me cambié mi vehículo Y está en Cristo todavía Yo me cambié Confiando en que algo va a pasar ¿Qué pasa? Saquemos a Roberto Y vámonos nosotros Yo me metí en una casa Hace año y medio Y está en Cristo todavía No yo no sé Lo que yo estaba esperando ¿Qué compromiso? ¿Y tú estos anuncios? Usted está lleno de anuncios Es que los anuncios son suyos Y de los corripios Ah ok Claro Camina a poco Robertico Maguero camina a poco Robertico Dígame Camina a poco Robertico Cuidado Inválido Es que no bebe Acuérdense que no bebe ¿En qué año estamos? 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 ¿En el 2000 qué? ¿En el 22? De ese año La silla de ruedas del 2022 Nueva Nueva No pero estos tipos son terribles Invítame Invítame en febrero del 25 Ahí está En febrero del 25 Tú ves En febrero del 25 Ahí es que yo creo Que voy a entrar Pero que nosotros tenemos la misma convicción Yo entiendo que Roberto merece mucho Nosotros no merecemos tanto Dengo lo que sea Aquí en las redes están admirando bastante Un acto de humildad que usted tuvo con un amés ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver Ah mire ese cuento es bueno Ese cuento es bueno Vamos a ver Lo ponen en las redes Ya hay uno más Roberto Oye yo salgo un domingo Estaba en una reunión Y ando ese día manejando solo Y el hecho es que Yo andaba con la placa de director de aduana Y me paro un ching encima de la cebra Y viene una mía y me toca la puerta Y me dice Líder pero usted está encima de la raya blanca Y yo digo mira disculpa No me di cuenta Le paso mi licencia ¿Anda? Coge la licencia No se fije en nada No se da cuenta No me reconoce Y le da para atrás Y cuando va a anotar la placa Me dice Vean acá ¿Y esa placa de quién? Digo yo ese soy yo Y dice ¿Cómo sí? Y yo sí Bueno Líder usted la macó Ahí está su multa Y yo gracias hermano Hay una pregunta muy importante Hay una pregunta muy importante que están haciendo aquí Dice ¿Cuándo permitirá que entren carros de más de 5 años de antigüedad en el país? ¿Eso se va a permitir o ya definitivamente no? Cuando el Congreso cambie la ley Porque aquí es una ley que no lo permite Entonces lamentablemente Me da mucha pena con gente que viene de mudanza Que viene de fuera y trae su carro que tiene 6, 7 años Pero no se va a poder Hasta que no cambie la ley Yo quiero entonces entrar en la parte final Yayo ¿Qué tú Como un miembro importante del gobierno ¿Qué entiendes tú Que puede esperar la población del gobierno del presidente En los próximos meses? Yo sé que él tiene ahora la locución El 27 como manda la ley Para rendir cuentas al país De todo y cuanto ha estado ocurriendo en las diferentes áreas Pero como un miembro importante del gobierno ¿Qué puede esperar la población de su presidente y de sus funcionarios? Mira, lo primero es que todos estamos viviendo Una situación mundial de calamidad O sea, el mundo se está levantando De una de las crisis de salud Más importantes en los últimos siglos Eso, como la pandemia aquí El gabinete de salud Que presiden el presidente Y la vicepresidenta, Raquel Peña Ha administrado el tema de la vacuna El tema, hemos salido bien del tema de la pandemia Y eso quizá nos hace olvidar El trauma económico que eso ha generado en el mundo Los precios de los commodities De la soya, del maíz Que a su vez son los alimentos De los cerdos, de los pollos, de las reces O sea, de las reces no Las reces comen hierbas Pero del ganado Porcino Y el de la ave Eso todo ha incrementado En lo que es la crisis internacional de precios Yo que estoy en un decreto Que el presidente hizo Con un grupo de funcionarios Para paliar la crisis de los precios Evidentemente el principal reto que tenemos En los próximos meses Es ver cómo vamos en auxilio De la gente De nuestra gente Que menos ingresos tiene Y por eso El trabajo que se ha hecho Del gabinete social Ha sido muy importante Donde hemos duplicado La gente que recibe el dinero Por eso en estos días Cuando han salido Algunos críticos de la oposición Nosotros le hemos comparado La cifra Del número de afiliados Del número de depositantes Porque hay que ser solidarios El gobierno El presidente Abinader Más que cualquier otra cosa Quiere ser solidario Con su gente Y ese es el principal reto De los próximos meses En lo que las cosas Se van estabilizando En manos de Dios Yo creo que se irán estabilizando Y la verdad Que ese es el Y a todos ustedes Hay que involucrarse en esto Yo cada vez que veo Como una gente Del mundo Que ya ha tenido Algún nivel de éxito Como por ejemplo El caso tuyo Robertico O de otro Que se quieren involucrar En esta actividad Eso ayuda al país Porque entre todos Lo tenemos que sacar adelante Este no es el país del PRM Este no es el país del PLD Este no es el país De la Fuerza del Pueblo Este no es el país Este es el país De los dominicanos Y en algunos temas Tenemos todos Que ser dominicanos No podemos No hay por qué Tratar A veces Yo a veces veo Algunos políticos Como con odio Como queriendo Eso no O sea al final Este pedacito de tierra Es de todos nuestros hijos Y tenemos en común El futuro Esa gente que viene detrás De nosotros Y este es un gran país Este es el país De los emigrantes Que toman tiempo Pero usted verá Que estamos en buena mano Y vamos por buen camino Venga Venga Que ya nos vamos Ya nos vamos Vamos a ponernos de pie Ya yo Bueno Nos vamos Ah Pacheco tiene una pregunta No me volaste Roberto Roberto Ángel ¿Qué es lo que tú dices? Que nos vamos ya Como ya nos vamos Entonces La última inquietud Nahüero Por ejemplo Si invitáramos a salir Hoy domingo Hoy no puede Porque él tiene un cumpleaños De su hijo Él le ha dicho que no puede No, no, no puede No puede No puede Pero por ejemplo Hoy no puede Pero por ejemplo Un domingo Que invitáramos a Yayo a salir ¿Dónde tú llevarías a Yayo? Nahüero Yo te acompaño Yo voy también No, usted no puede ¿Por qué? Porque hay un dream En los vallabos Que llamo el puñal ¿Qué? Usted anda armado ¿Verdad? Si no anda armado No se preocupa Ya te dan el arma No, no Pero ando 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 con unos amigos Exacto Pero nosotros Saldríamos muy temprano Si usted está ocupado Hoy lo entendemos Ahora lo que usted puede hacer Es ir con nosotros Dejarnos la cuenta abierta ¿Qué? Se marcha Y nosotros le mandamos fotos Para que no se vaya a sorprender Porque miren, miren, miren Legal, legal, legal Ese anda con tres mil pesos Cuatro mil Dos mil setecientos Yo compré un jugo Es bueno que no lo mencionaste a él Mil quinientos Ví que le ha brincado Mil quinientos Es el que no son de él Él anda con cero pesos ¿Usted con cuánto anda arriba? Yo ando hasta sin canteras ¿Qué? Ya yo he estado con nosotros Me voy a la publicidad Cuando regresemos Más Roberto Gracias por acompañarnos Más 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 Roberto Mucho más Más Roberto Más Roberto Más Roberto Más Roberto